Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Bien ganamos al Nacional y somos líderes momentáneos y le quitamos a ese invicto al Nacional que tenía 16 partidos sin perder Y bien por nosotros que seguimos punteros, seguimos peleando la segunda etapa y también le metemos un poco de presión a la enfermera que mañana va a jugar contra técnico universitario Pero recordemos también que las ñocudas vienen de hacer un partido clave contra Independiente del Valle, ganaron ese partido Un partido bastante extraño porque queda raro que Independiente del Valle haya aflojado ahí, si Independiente venía embalado Pero bueno, si Liga gana mañana pasa a depender de sí mismo para lo que resta de la etapa porque tiene partidos bastante accesibles, mejores que de Barcelona Pero para eso deberá ganar mañana, pero esperemos que Liga de Equipto termine empatando donde técnico universitario, ojalá más que sea terminen empatando Digamos un ejemplo que técnico universitario le gane a Liga de Equipto en el estadio Bellavista de Ambato y quedaría ahora a un solo punto de Barcelona Es por eso que nosotros estamos obligados, obligadísimos, prohibidos perder estos últimos tres partidos Ahora metiéndonos un poquito al partido internacional, yo la verdad pienso que Barcelona tuvo grandes momentos en el partido Aunque la verdad creo yo que mejor cerramos en el segundo tiempo por su mejor propuesta en la tenencia del balón Que salió a buscarlo más, más directo, más asociativo Ahora para el segundo tiempo, en el segundo gol, y ahí sí creo que salió fuera de contexto porque Barcelona había sido mucho mejor que el Nacional Pero igualmente los goles en algún momento nos pueden ayudar Y eso pasó con el Nacional, que a base de ganas intentaba llegar por el tercer gol Barcelona Y también te pones a pensar siendo un jugador de Barcelona que trataban de cuidar el 3-2 Y eso fue lo que pasó porque incluso Bruno Peñatares ingresó para tratar de sostener y equilibrar un poco más Pero bueno, en todo caso era lo que necesitábamos, ganamos esos tres puntos de oro que nos mantienen de líderes Y hasta el final necesitamos esos tres puntos donde se viene el clásico del astillero en el estadio George Capo El contra las coquetiñas Luego nos toca jugar contra Guayaquil City Después contra Universidad Católica Y por ahí han de decir que Universidad Católica ya no juega nada No juega nada Confiémonos nomás Siempre todos los equipos le quieren ganar a Barcelona Y ahí está un ejemplo clarísimo que el Nacional El Nacional viene a pelearle a Barcelona con sus buenos elementos Ahora también si nos podemos analizar un poquito y nos damos cuenta de la plantilla de cada uno Obviamente que nosotros tenemos ventaja sobre el Nacional Y aún así no se la puso tan fácil a Barcelona ¿Por qué no es que ganamos porque el Nacional lo dejó ganar a Barcelona? Nada de eso No fue fácil para Barcelona Que ganamos Eso era el objetivo principal Después hay que mejorar como siempre Estamos un poco Dos defensas más que nada que no hicieron dos goles Pero bueno como acabo de decir ahí Ustedes escucharon que esto es fútbol Y ellos juegan bien Y bueno todos los equipos juegan bien Así que Pero bueno no es una excusa Tenemos que tratar de mantener el cero Cuesta lo que cuesta Son dos puntos que lo tienen arriba Pero sienten que hay de pronto un poco de presión Por todas las peleas que hay en la tabla Es muy parejo el campeonato Todos tienen presión Y hoy teníamos presión con nosotros Porque no podíamos perder Pero bueno en este club La presión siempre está Y más en casa Pero bueno lo bueno es que se logró ganar Paco ¿Cómo te sientes? Sabíamos que vienes recuperando toda una lesión Y me echó en la juguante unos cuantos minutos ¿Cómo te sentiste? La verdad que no me sentí al 100 Pero Después de la lesión No sentí nada Me falta un poquito de ritmo Pero bueno Hoy era una prueba Para ver A ver si podía Estar ahí Al llegar a mi máximo Pero bueno Lo importante es que se ganó Y el tema de los goles Hay que seguirlo trabajando Pero bueno Esta semana hay que trabajar Para que pueda llegar al 100 ¿Este es el partido que más se corrió? Sí Sí porque Ellos Son un equipo intenso Que parten el equipo Y bueno Y metieron muchos delanteros Así que Se corrió bastante ¿Se viene el clásico Paco? Sí Se viene el clásico Hermoso de jugar Y bueno Este Hay que ganar No queda otra Pero bueno Vamos a ir a A respetar esta camiseta Y bueno A meter con garra Paco Y también ¿Cómo vamos también con el partido El miércoles? Entre el equipo técnico ¿Cómo? El partido de Liga de Quito Con técnico También un ojo Barcelona con eso También Sí Nosotros sabemos que tenemos que ganar El primer objetivo era ganar No importaba cómo Pero era ganar Y bueno Lo bueno que se logró Muy bien Tenemos la razón Más allá de eso Entendemos pues que el sistema judicial Puede Puede Tomar decisiones Que no compartamos Lo que sí te puedo decir Es que nosotros No vamos a insistir En otras En otras instancias No vamos a insistir En otras instancias Creo que Después de la apelación Hemos hecho Todo para que Para que este Digamos Para que el socio de Barcelona Tenga la posibilidad De elegir De elegir entre Ese modelo Que se viene manejando En los últimos años En Barcelona En los últimos 20 30 años en Barcelona Ese modelo presidencialista Y ese nuevo modelo Que nosotros proponíamos Con un director deportivo Con una estructura Organizacional Con infraestructura Especialmente en infraestructura Lo hemos dicho En varias entrevistas Barcelona Barcelona no tiene Una sola cancha Estamos a punto De Estamos a punto De De Tener De cumplir 100 años Y Barcelona No tiene Una sola cancha Para Para formativas Una sola cancha propia Y creo que eso está mal Por eso nosotros Proponíamos que Trabajara En el En el pilar De infraestructura Especialmente Visitamos Algunas infraestructuras En Argentina Realmente Creo que por ahí Donde Donde debe ir Y eso es lo que estaba En este nuevo modelo Que nosotros proponíamos Absolutamente Absolutamente Creo que es evidente Y creo que es claro Y cómo Y cómo se hace Justamente Para que Que se pueda llegar A un buen puerto No es difícil No es difícil Cuando la política Se mete Por lo general Por lo general Los resultados Nunca son buenos Ni a corto Ni a mediano Ni a largo plazo Esa es la realidad Creo que tú En Argentina Existen muchísimos ejemplos De eso Es muy fácil Generar Generar el gasto Y después Que busques Quien pague No existen las cosas No existen las cosas Gratis Por lo tanto Sí Creo Creemos que es un Absoluto riesgo Pero Ante tu pregunta ¿Cómo hacer? No sé Creo que el socio Creo que era Una decisión Del socio Creo que debía Ser Una decisión Del socio Y Si 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 Votar Por 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 Un proyecto En el cual No es técnico Y a la política O lo contrario Y bueno Metámonos con más novedades Y atentos Una de las posiciones Que necesita mejorar Barcelona Es su banda izquierda Ya que segundo Portucarrero No tiene mucha marca Como ya todos conocemos Si Mario Pineda Pasa más lesionado Y es como que Si no tuviéramos Lateral izquierdo Y ahí es donde Barcelona debe contratar A un buen lateral Ahora Segundo Portucarrero Cuenta con dos cláusulas En sus negociaciones Que podrían darle La oportunidad De continuar Hasta dos temporadas Más en Barcelona Sin embargo Quien ha tenido Bajas presentaciones Es supuesto Y ha recibido Duras críticas Por parte de la prensa Y de parte de la hinchada También Y tal vez No sería tomado en cuenta Para conformar El plantel de Barcelona Del año 2024 Por otro lado Gabriel Cortés Despierte el interés En China Y es que Gabriel Cortés Tendría la chance De poder jugar En el fútbol del exterior Y precisamente En el balompié de China Ya que Diego Arcos Dio a conocer De esta posibilidad En un programa Tras conversar Con el agente Del futbolista José Chamorro Donde Diego Arcos Donde Diego Arcos Mencionó Que José Chamorro Le comunicó Que un jugador De Barcelona Tiene esta posibilidad De China Y que su apodo Es loco En clara referencia A Gabriel Cortés Recordemos Que Gabriel Cortés Llegó a Barcelona A inicio del año 2021 Con la salvedad De seis meses En el año 2022 Donde militó En el 9 de octubre Y bueno familia Barcelonita Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Esta información Por favor no te canses De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona